Entonces, ¿cuál es el origen del cementerio moderno? Ya hemos dicho que la costumbre de enterrar a nuestros muertos por ese deseo de trascendencia está presente en la prehistoria, incluso desde el paleolítico superior. Pero nosotros nos dedicamos al cementerio moderno, de manera tal que el origen del cementerio moderno lo tenemos que ubicar en el siglo XVIII, a fin del siglo XVIII, incluso muchas veces escuchamos que son las reformas napoleónicas, pero en realidad hay un antecedente previo, que es el despotismo ilustrado, que es algunos monarcas, la aristocracia europea de fin del siglo XVIII, que se plantea por razones higienistas, por razones en donde empieza a emerger un cierto racionalismo, una cierta restricción al poder de la Iglesia. Entonces aparece esta intención de desplazar los enterratorios que se hacían adentro de las iglesias, o en el entorno de las iglesias parroquiales de las ciudades, extramuros. Y ahí nos vamos a encontrar que antes de las reformas napoleónicas, o antes de la ciudad de la Revolución Francesa, ya hubo reyes, hubo gobernantes del antiguo régimen europeo, que se plantea esta cuestión. Por ejemplo, vamos a encontrar, justamente les quise poner la imagen de Leopoldo II, el archivuque de la Toscana, con el emperador José, él después va a ser emperador también de los aburgos, pero el emperador José en Austria planteó una limitación al poder de la Iglesia, a través de distintas decisiones, pero una de las cuales fue la prohibición de inhumar dentro de las iglesias, y llevar, crear justamente lo que se llama el cementerio extramuros. Después lo va a aplicar su hermano en la Toscana, por ejemplo, los primeros cementerios extramuros que encontramos en Pistoia, y en otras ciudades de la Toscana, incluida Florencia, corresponden también a este ideal reformista. Si hacemos un recorrido, también justamente Luis XVI, va a ser una declaración real en 1776, donde promueve los enterratorios extramuros, fuera de las iglesias, por razones también higiénicas, como vamos a ver. Incluso se decía ya, se empezaba a hablar en estos documentos reales, de que muchas de las pestes y enfermedades que tenía una ciudad, tenían su causa en las iglesias. Entonces hay una cierta tensión entre el poder político y el poder eclesiástico, propiamente dicho, al principio, pero después vamos a ver cuál es el desenlace, porque el mismo Carlos III, también lo que más nos interesa a nosotros, por tener antecedentes en América Española, también plantea esta idea, y empiezan a surgir los primeros cementerios en España, cementerios extramuros, cementerios públicos, a través justamente de la real cédula de Carlos III de 1787. Carlos III, como ustedes saben, fue muy importante como reformista. Entonces la reforma del cementerio conformó todas sus ideas ilustradas de modificar cuestiones que venían de tradiciones de larga data. Fíjense qué interesante la real orden de Carlos III, en donde se adelanta a muchas ideas higienistas que van a surgir en la segunda mitad del siglo XIX, donde se habla de que hay que hacer uso de los cementerios ventilados para sepultar a los cadáveres. Entonces se habla de un ideal higienista, la principal motivación. Y luego yo les decía que esta tensión entre iglesia y poder monárquico, en algún momento se va a distender, porque incluso empiezan a aparecer referentes de la iglesia católica. Yo les pongo este famoso tratado que hace un fraile, Ramón de Huesca, en 1792, donde recomienda que no conviene que se inume dentro de las iglesias. O sea que no fue una cuestión, muchas veces se vivió como una tensión entre iglesia y poder monárquico, pero también aparece esta cuestión de que sepultar en las iglesias, fíjense qué interesante lo que plantea Fray Ramón de Huesca, sepultar en las iglesias desalienta la asistencia del creyente al culto, a la iglesia. Entonces propone que también se inume, se entierre fuera de las iglesias, porque eso dice que en muchos casos señala la cuestión de higiénica. Y justamente Ramón de Huesca se basa en antecedentes, es muy interesante este tratado, que yo se los puedo pasar, donde busca como antecedente las reformas que plantearon los reyes Luis XVI en 1776, y analiza otros reyes en los países nórdicos, en Europa Central. Entonces propone, ya desde la mirada de un sacerdote, también la conveniencia de suprimir el enterratorio en las iglesias. Y luego, lo que más conocemos nosotros, las reformas de la Revolución Francesa, especialmente las reformas napoleónicas, que tanto citamos cuando se hace un congreso de cementerios. Napoleón va a crear el cementerio de Oriente, el famoso cementerio parisino, que tenía un antecedente que se hunde en sus raíces en la Edad Media, pero como cementerio público, como cementerio de Oriente, la Ye va a ser como consecuencia un edicto napoleónico, y el llamado Edicto de Saint-Claude, que tanto va a influir en Europa Occidental, especialmente en Italia, que estaba ocupada por Francia, por el imperio napoleónico. Entonces vamos a encontrar muy citado el Edicto de Saint-Claude, en el sentido que la consecuencia de este edicto va a ser, especialmente en Italia y en otros lugares de Europa ocupada por los franceses, el surgimiento del cementerio público moderno. No sé si soy claro, ¿cuál es el origen del cementerio? Y en nuestro caso, nosotros tuvimos la famosa feliz experiencia de Rivadavia, pero un poquito antes, bajo el gobierno de Martín Rodríguez, como ministro del gobierno de Rivadavia hubo reformas eclesiásticas, expropasación de bienes de la iglesia, y entre esas medidas aparece la creación de cementerio público. El cementerio público, el cementerio de la Recoleta, como ustedes saben bien, porque está bien estudiada esta cuestión, el origen del cementerio de la Recoleta, en un terreno aledaño a una orden religiosa, que hubo una supresión del clero regular en la época de Rodríguez y de Rivadavia. ¿No es cierto? Entonces, nosotros participamos también en Argentina de esta cuestión de las reformas ilustradas, como la creación del cementerio moderno. Y esta tendencia va a surgir en Europa. Entonces, el cementerio moderno es una construcción de principios del siglo XIX. Después va a haber una segunda generación, que son los que van a surgir en la segunda mitad del siglo XIX, como consecuencia de la revolución industrial del crecimiento de las grandes ciudades. Entonces, ustedes van a ver que hay dos generaciones de cementerios, los de principios del siglo XIX, como consecuencia de estas reformas ilustradas, y luego, como consecuencia de la migración del campo a la ciudad, el crecimiento de las ciudades, van a aparecer cementerios en la segunda mitad del siglo XIX de mayor tamaño. Entonces, en toda ciudad occidental, europea occidental, incluso en nuestro país, incluso en la ciudad de Buenos Aires, vamos a tener el pequeño cementerio más cerca del ejido urbano, porque la ciudad fue creciendo, y el gran cementerio más lejos. Pero este mismo fenómeno lo van a ver en la mayor parte de las ciudades europeas. Bueno, este es el origen del cementerio moderno, que yo les quería señalar que vamos a ir profundizando, y vamos a analizar en los siguientes videos.